A Puro Pedal, el canal del ciclismo. Con éxito ha finalizado la Vuelta de la Juventud que salió de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá y concluyó en Tocancipán, el departamento de Cundinamarca con 140 kilómetros de distancia. Estamos observando a los ciclistas en el sitio de partida y de una vez comenzaba un premio de montaña al alto de Zamacá y rápidamente el grupo se fue seleccionando. Estamos viendo a los pedalistas del Colombia Tierra de Atletas GW que eran los que iban comandando en la parte delantera de la competencia, una hermosa panorámica aquí en este sector turístico que es Villa de Leyva. Aquí vamos rumbo hacia Tunja, hacia la capital del departamento boyacense. Hay que decir que afortunadamente nunca nos llovió durante toda la semana de la Vuelta de la Juventud. El clima fue muy bueno. Hoy ya teníamos algo de frío pero a algunos ciclistas pues les gusta eso. Varios que son aquí del departamento de Boyacá, de Bogotá, de Cundinamarca. Aquí en el premio de montaña donde Yesid Pira, que es uno de los protagonistas de la Vuelta de la Juventud, ciclista boyacense de Liro, Alcaldía de la Vega, se coronaba y ganaba ese premio de montaña. Esto es antes de Tunja. Un rápido descenso y aquí estamos en la capital del departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja que ha sido sede de varias competencias de Vuelta a Colombia, de Subcolombia. Y ya viene también la vuelta al departamento de Boyacá que por supuesto a puro pedal estará transmitiendo. En este momento el grupo ya iba bastante seleccionado por el fuerte ritmo que imponían los hombres que dirige Luis Alfonso Celi. Ahí está el Colombia Tierra de Atletas GW. Adelante de la punta destaquemos a Germán Gómez, Didier Merchan, también estaba Jason Casallas. Y ahí es el líder de la carrera que ya sabía lo que era ganar la Vuelta de la Juventud hace algunos años. David Peña del Colombia Tierra de Atletas GW, ciclista del municipio de Cogua en Cundinamarca. Y en este sector vemos el dominio y el buen estado que tenía David Peña subiendo el alto del Cisga. Vamos aquí con pocos ciclistas, vemos allá a Binal Ciste Crédito GW, del Uae Colombia, Colnago CM, EPM, Scott, Supergiros, entre otros. Grupo seleccionado, ya estamos en Tocasipa donde hubo llegada masiva, emocionante, con mucho público. Y allí se impuso Brandon Rojas de la Liga de Ciclismo de Bogotá, con segundo lugar para Brian Borda del Colnago CM. Tercero Camilo Castro del Uae. Hola, sí, un saludo a todos y bueno, hoy día se me ha dado la victoria como en casa y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, la verdad que venía muy guardado, había trabajado y al final me sentí con muchas fuerzas y he logrado ganar. Nos vamos para el podio y aquí está el campeón de las metas volantes que se llama Jason Casillas, boyacense del Colombia, tierra de atletas GW, que levanta los brazos y su trofeo. Y este es Didier Merchan, del Colombia, tierra de atletas campeón de la montaña, que también estuvo en el podio final. Ciclista del Líbano y el equipo campeón, el Colombia, tierra de atletas GW, ahí están, quisiera una gran competencia. El podio encabezado por Didier Merchan, segundo, tercero Germán Gómez y el primer lugar para David Peña, todos del Colombia, tierra de atletas GW, el equipo que barrió en esta vuelta de la juventud. Y ahora el nuevo campeón de la vuelta de la juventud, la carrera más importante del año en la categoría sub-23. David Peña, del Colombia, tierra de atletas GW, recibe precisamente el trofeo, que lo identifica como el número uno de la clasificación general, luego de una semana de competencia, gracias a la Federación Colombiana de Ciclismo y al Ministerio del Deporte que organizaron esta competencia. Sí, vale, muchísimas gracias y muy contento con todas las personas que me han apoyado. Una carrera así de punta a punta con la camiseta desde los dos primeros días en Cúcuta y Pamplona, las dos victorias y ya lograr mantener la camiseta hasta aquí, hasta el último día, terminar tan cerquita de la casa, muy contento con todos mis amigos, mis compañeros de equipo, los del staff, los patrocinadores que me estuvieron apoyando durante toda la carrera. Creo que, no sé, mantenerme enfocado durante toda la carrera, no perder de todas maneras la concentración, porque si nunca se sabe qué puede pasar, entonces sí toca estar bastante concentrado. No, la primera vez que gané no estaba como muy consciente de lo que era ganar la Vuelta de la Juventud, eran de mis primeras carreras de ruta, entonces como ya el año pasado que estuve muy lejos en la general, que estuve lesionado y todo esto, me di cuenta de lo que vale en verdad esta carrera y me preparé totalmente para esta carrera y lograr otra vez ganarla es muy bonito y ya llegando aquí también a cerquita de la casa. Apuro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.